Vamos abajo por todos lados, ¿eh? Vos trabaja, no tengas miedo No te voy a hacer nada Vamos, cállate La guardia arriba, la guardia arriba, dale Sigue, llega, vamos Arriba también, vamos, la guardia, eso Dale, sigue, 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 sigue Vamos, vamos, vamos más, dale Vamos abajo, trabaje, fuerte, dale Sigue, vamos Dale, ya por abajo Dale, dale, vamos, sigue, sigue Vamos, sigue el pecho, dale, dale Vamos, arriba, más, más, más Dale, dale, baja, baja, uno de los que dale Acaña, dale, vamos Eso, 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 vamos Diga la guardia, diga la guardia Vamos, la guardia arriba, se le da Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Ahí está Dale, dale, dale dale arriba ahí dale hazme bien parado ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!